¿Cuál es el sentido? Darle apoyo institucional a la Fiscal Compagno. ¿Por qué? Porque en esta gran causa que ella tiene, que quizás en este momento es una de las más importantes de la provincia de Córdoba para el Ministerio Público Fiscal, en donde están jugando grandes intereses de los elementos de la causa, no vamos a hablar porque ello debe permanecer como siempre en el secreto del sumario, pero sí por las connotaciones que ha tenido, se ha advertido muy claramente, nuestros asociados así nos lo han hecho saber, que ha sido denunciada justamente no por casos de lo que ella haya realizado erróneamente, sino simplemente como un modo de apartarla o de menoscabar su ánimo para investigar en esta causa. Es por dicho motivo que no han apelado a los recursos procesales lógicos, necesarios, que tiene todo proceso, sino a estos argumentos que no son más que poner piedras en el camino, afectando en lo personal a la Fiscalía. De allí que se ha decidido este apoyo institucional. La situación judicial en Buenos Aires no la conocemos, no es una imputación típica, lo que se le ha hecho, los pocos que conocemos es simplemente darle la posibilidad de que se defienda, de que sepa que ha sido denunciada y darle esas garantías constitucionales de que pueda contar con una defensa. En Córdoba la denuncia se ha depositado, digamoslo así, en Fiscalía General y luego el Fiscal General, tras otros traspasos, discurso que esté en el Fuero Penal Económico. No desconocemos que estos son avatares de la función, en el sentido de que por allí las estrategias defensivas pasan por atacar, agraviar, ofender, calumniar a los funcionarios que les tocan intervenir en las causas, apartándose de lo que debiera ser en el sentido de que el ejercicio de la profesión, de la defensa, tiene que estar en el marco del proceso, de las cuestiones que están previstas en la ley y que deben ser resueltas dentro de la causa y no con atribuciones de conductas falaces, mentiras, como estrategias defensivas. En este sentido, nuestra presencia es acompañarla a la doctora Cámpanis, darle nuestro apoyo institucional como asociación y expresarle nuestro deseo de que su gestión sea con lo más exitoso posible en bien de la comunidad.